Un estudio realizado por el Centro Boliviano de Economía dependiente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicio y Turismo de Santa Cruz, Caínco, reveló que entre 2013 y mediados del 2017 se registraron 62 días de paro en el puerto chileno de Arica, lo que derivó en una pérdida de al menos 300 millones de dólares para el comercio exterior boliviano. Según un análisis, solamente entre el 2013 y junio del 2017, con los 62 días de paro, se perdió 300 millones de dólares. Se destacó el trabajo que hizo el equipo jurídico en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, encabezado por el presidente Evo Morales, ya que no existía otro camino frente a las constantes dilaciones del gobierno de Chile para tratar la demanda marítima boliviana. Después de recibir una negativa en La Haya, el Centro Boliviano de Economía señaló que es momento de volcar la página. Por lo que destacó la decisión del primer mandatario de agilizar los proyectos del tren bioceánico y fortalecer Puerto Butch para encontrar alternativas de acceso a ultramar.